¡Suscríbete al canal! Llegó dos puntos de break en los tres primeros juegos y ya en el cuarto dio su primer golpe. Le rompió el servicio a Nadal hasta acabarse apuntando por 6 a 4 el primer set, el tercero que perdía el español este año en tierra batida. El número uno acusaba el cansancio de la semifinal contra Verdasco. Una remontada como la del sábado se antujaba muy complicada, pero con Nadal enfrente ya se sabe que nada es imposible. Desde el comienzo del segundo set las cosas volvieron a torcerse, el suizo volvió a romperle el servicio e hizo correr a Nadal, y Nadal empezó a fallar. Peleó el manacoría hasta el límite, como siempre, y con ese punto la caja mágica soñó con otra tarde antológica. No sucedió por más que el número uno estuvo cerca de igualar, a 5 el segundo set. Federer no perdió los nervios, Rafa envió fuera lo que siempre enviaba dentro, y la oportunidad más clara se fumó. Un ace bastaría luego para cerrar el partido por un claro 6-4-6-4. El primer título del tenista suizo en esta temporada cortaba así, la impresionante racha de 33 partidos invictos de Nadal sobre tierra batida. Federer se siente mejor, y así de contento se mostraba el término del encuentro. Por supuesto, estoy muy contento. He jugado muy bien hoy, he jugado bien todo el torneo. Creo que siempre es destacable ganarle a Rafa sobre tierra batida, sin importar dónde, pero especialmente en su casa, en su país. Creo que es increíble, es una buena preparación para Roland Garros. Estoy listo para ir, también me siento muy bien físicamente. Atravieso un momento bonito. Ya en rueda de prensa, un sincero Nadal analizaba la derrota. Se resistía a poner excusas. No, yo nunca acostumbré a poner ninguna excusa, ¿no? Y aparte, si estoy cansado es porque ayer jugué más tiempo del debido y yo lo jugo menos. Y ha sido mejor que yo. No, no. Nada más. ¿Quieres una putada haber jugado cuatro horas ayer? Sí. Esto es que es evidente. Yo creo que el que no lo quiera ver está ciego, pero... París empieza por la primera ronda. No por la final. Que ojalá, ¿eh? Ojalá es jugar a la final contra él. Te lo firmo ya. Si me das un papel... A la vuelta de la esquina, Roland Garros, justo en el momento en el que Federer se siente fuerte y Nadal también se muestra humano, el duelo se anima.